una presencia fuerte de los gremios y un cuestionamiento muy duro hacia el gobierno al que acusan de querer llevarse puesto todo, toda la institucionalidad. La tengo en línea a la diputada Margarita Stolviser. Margarita José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos como siempre. ¿Qué lectura haces de la marcha de hoy? Tuviste oportunidad de escuchar a Moyano, a Daer, ¿qué impresión te dejó desde el lugar que estás ocupando? A ver, yo separo primero sobre todo la mucha cantidad de gente que fue a la que entiendo le sobran motivos para marchar, para quejarse, para reclamar, digamos. Es casi como natural, digamos, una queja, un reclamo en esos términos. Pero bueno, vengo siendo bastante crítica del papel de la central sindical. La convocatoria a un paro a 40 días de un nuevo gobierno, a mí me parece un poco mucho, aún con la mirada crítica que yo tengo del gobierno de Javier Milley, ¿no? Y sobre todo tengo, obviamente, una crítica hacia la legitimidad de los dirigentes sindicales que, bueno, convalidaron en gran medida las causas, las políticas o la falta de ellas que nos llevaron al estado de situación que tenemos, ¿no? Y sin embargo no tienen nunca un mea culpa, salvo creo que escuché hoy a Facundo Moyano decir, haciendo la crítica que había sido parte. Sí, hace un rato lo escuchábamos, hizo una autocrítica interesante, más teniendo en cuenta que él pertenece al clan Moyano. Y Margarita, contanos un poco cómo está a esta hora, digamos, la negociación en el Congreso. Entiendo que se ha pasado para el martes, en principio, el intento de cesión para tratar la ley Omnibus. ¿Cuál es el estado de situación ahora? Bueno, a ver, lo que yo les puedo contar es absolutamente limitado, porque yo no participo de ningún tipo de negociación porque no fui parte tampoco del dictamen que se firmó ayer. A mi juicio, a esta altura, un papelón en realidad, porque todos saben que terminaron firmando a las dos de la mañana un papel en blanco. Y que entonces, cuando se dieron cuenta hoy, que ese papel que habían firmado no se compadecía con lo que habían acordado un rato antes, ¿no? Bueno, me parece que realmente los malos manejos que hay, algunos que vienen repetidos de tiempos pasados, por supuesto, y otros que están inaugurando. Malas costumbres. Malas costumbres, malas prácticas en el Congreso, y algunas otras que están inaugurando en esta gestión. Yo no había visto nunca una sesión que se convocara, no una sesión, no, una reunión de comisión que se convocara para empezar a las nueve de la noche. Una cosa bastante insólita, y después era evidente cómo se iba estirando, estirando los discursos para aguantar hasta que vinieran los que tenían que llegar a firmar el dictamen, ¿no? Bueno, me parece que todo está siendo muy desprolijo, muy desordenado, y hay una falta de consideración, tal vez de entendimiento del Poder Ejecutivo sobre el marco en el que deben gobernar, que es obviamente un Estado de Derecho, división de poderes, con un verdadero legislativo que tiene la autonomía, la atribución, la responsabilidad de dictar las leyes, ¿no? Y por lo tanto tienen que saber que es ahí donde las cosas deben pasar y lo que no pasa por ahí no pasa. Bueno, a mí me da la impresión, teniendo en cuenta que Milley, cuando asumió, habló de espaldas al Congreso. Pero por otra parte, también teniendo en cuenta que el Congreso, no me quiero remontar mucho, pero bueno, tengamos en cuenta que en el 2000, el Congreso perdió, en el año 2000, perdió mucha credibilidad, ¿no?, con lo que ocurrió con la reforma laboral. Y siempre hay manejos que no quedan claros en el Congreso, me parece que también le falta un poco de dar transparencia, ¿no? Claro, tenemos que asegurar la transparencia, el trabajo también, naturalmente, creo que esto es así, y los que llegan deberían cumplir con ese objetivo. Lo que vos planteás es un acontecimiento de hace más de 20 años, digamos. De ninguna manera eso legitima al presidente, como lo viene haciendo, a insultarnos de la mañana a la noche. Yo creo que si el presidente tiene una denuncia, una sospecha, tiene obviamente que no solamente hacerla, sino identificar, personalizar. Porque cuando se mete a todos en la misma bolsa, no es que termina siendo injusto para el que no lo es. Es especialmente injusto para el que es responsable, porque se queda estimulado entre todos los demás. El presidente del bloque de Unión por la Patria le presentó una denuncia, en el interior creo que lo hizo, a Milley, por haber dicho que eran coimeros. En definitiva, ¿cómo visualizas el martes? ¿Cuál va a ser un poco tu posición, si es que ya la definiste? Sí, yo creo que todo está complicado justamente por el desorden que tienen. Por empezar, la debilidad que tiene el gobierno de Javier Milley en el Congreso, se advierte no solo por el poco número que tiene de representantes, sino que por lo menos no hemos logrado ver que haya entre esos representantes quienes estén hoy autorizados, por lo menos empoderados, como para llevar adelante una negociación sobre los textos. No lo han hecho durante todos estos días que funcionan las comisiones. No sé cómo van a ser para contestar en el recinto todas y cada uno de los planteos que va a haber respecto de los capítulos y los artículos. Veo bastante difícil, bastante trabada la situación. Ayer fue bastante llamativo que aún cuando un sector del radicalismo y un sector del... o el PRO completo estaban dando el apoyo con su firma, sin embargo nadie de esos bloques estuvo para defender lo que estaban firmando. Fue bastante raro. Es bastante complejo ver lo que va a pasar. El tratamiento es muy difícil porque ha quedado 500 artículos de mucha complejidad, temas muy entremezclados. Y vos sabés que otra cosa que ha pasado, que es absolutamente insólita, es que se obtuvieron 55 firmas del dictamen, pero 38 de esas lo hicieron en disidencia. Más de la mitad de los que firmaron, firmaron en disidencia y algunos con mucha han firmado 140 disidencias. Entonces vamos a llegar al tratamiento en el recinto con mucha, mucha dificultad. Y también con la prepotencia del lado de enfrente, el cruce de hoy con Caputo diciendo si no votan esto, los gobernadores van a recibir menos plata. Vienen ya desde hace un tiempito con la amenaza a la prepotencia y creo que tampoco eso es bueno. Bueno, Margarita, estaremos siguiendo el tema. Te agradecemos como siempre que nos hayas atendido. Te mandamos un cariño grande. Hasta pronto, hasta pronto, gracias. Ahí estaba la diputada nacional Margarita Stolbiser, diputada de Hacemos Coalición Federal.